Señal memoria ¿Alcanza a tener ratos para estar solo con usted mismo, que no tenga nada que ver con el trabajo? Pienso mucho, analizo mucho, sufro el mundo, sufro mi país. Esa es la parte que menos me gusta de mi vida actual. Porque los mismos años lo vuelven a uno analítico y consecuente con lo que está viviendo. Y para mí es terriblemente duro. Y a veces pienso que en 55 años de edad que tengo no he tenido un solo día donde pueda decir mi país está en paz. A propósito de este tema, Carlos, yo quiero hacerle la pregunta que se le formula siempre a nuestros invitados al final del programa. Nosotros creemos que esto del proceso de paz no es necesariamente lo que el gobierno hace con los grupos asados en armas, sino lo que cada colombiano aporta de sí mismo. ¿Cómo cree usted que yo a nivel personal puedo aportar también para que Colombia vive en paz? A ver, lo que voy a decir va a sonar como jarto y como prepotente, pero bueno. Yo he pensado que lo más importante en el proceso de paz comienza en la misma familia. Cuando se acaban los odios entre los hermanos, entre padres y madres, cuando se acaba esa violencia interfamiliar, comienza a haber una paz generalizada. Se encuentra uno con unos odios absolutos dentro del país, donde nadie acepta las teorías de otro y donde todo el mundo ataca lo que otro piensa. Quizá todos estamos equivocados, pero nadie quiere enmendar el error, nadie quiere sentirse culpable. Lo primero que yo pienso que hay que hacer uno como colombiano, como individuo solamente, es hacer un análisis personal de hasta dónde llegan sus odios y hasta dónde sus amores. Y cuando ya uno hace ese análisis, sabe si uno es partícipe de ese proceso de paz o uno está atacando ese proceso de paz. ¿Usted personalmente lo ha hecho? ¿Lo hace? Lo hago permanentemente. Y me he encontrado con unas respuestas terribles. Uno tiene a veces odios infundados contra la ideología, contra la raza, contra el color. Y uno tiene que ser muy consciente de que eso no lo da sino la madurez de la vida, el entender que todos somos iguales, que tenemos este país y que no es repartirnoslo, sino es disfrutarlo y compartirlo. ¿Y si es posible llegar a ese punto? No es fácil. No es fácil, pero la voluntad de paz de quienes, no solamente de quienes están involucrados en la guerra, que estamos todos, mas no todos estamos armados, esa voluntad de paz es lo único que nos lleva a entender las cosas. Yo oigo a veces, por ejemplo, no quiero decir nombres propios, gentes que en la guerrilla hablan durísimo, gentes que en los militares hablan durísimo, que en los paramilitares hablan durísimo, pero todos hablan a nivel personal y ninguno habla a nivel nacional. ¿Es como pensar en equipo, en grupo, en país? Es que fíjese que Colombia es un país muy extraño, es un país sin personalidad y pienso que eso nos ha llevado un poco a la guerra, porque aquí la clase alta quiere ser europea, la clase media quiere ser americana, y la clase baja quiere ser mexicana, entonces nos hemos perdido toda nuestra personalidad. No perder nuestra propia identidad. Carlos, gracias por estar con nosotros en Diego y Yo. Muy amables.